de la noche del sábado y la de la noche del sábado y la Baupés y Guaviare porque tampoco se descartan tormentas eléctricas. Siguen las lluvias ligeras en Putumayo y Caquetá. Bogotá y su sabana mantienen lluvias de todo tipo en amplios sectores de la ciudad. La capital enfrenta humedades en aumento en amplias zonas. Y ahora mucha atención a las principales alertas del lime. Alerta roja por desbordamientos en ríos de las regiones Andina, Pacífica y Amazonía. Alerta naranja en todas las regiones del país. Alerta roja por deslizamientos de tierra en sectores de Quindío, Valle y Antioquia. Y alerta naranja en las cinco regiones naturales de Colombia. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co. Te invitamos a consultar la aplicación Mi Pronóstico del IDEAM. Ahora con información sobre deforestación, rayos, pronósticos y alertas a nivel municipal. Disponible gratis para iOS y Android.